Se ha pedido a Villanueva y Radiquel Monterrey De profesión licenciada, de valiente la mujer Terror de los tribunales le apodan a Raquenet Me defiendes por los narcos, así le decía un juez Piso más muy millonarias, tú cobras por defender Y por sacar delincuentes que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro, yo peleo la libertad No vengo a defender monja, mis sacristas en el decorado Vengo a sacar delincuentes que solicitan mi ayuda De que les cobro, les cobro, y eso no les queda duda Música Música Sé que no compongo el mundo, pero en algo he de ayudar Música Mi trabajo es muy humano, hay el que puede pagar Con parte de ese dinero, llevo comida al penal Es una madre soltera, y la niña es su querer Por ser noble y justiciera, la trata el mundo al revés Pues la maldad de los hombres, se ensañan con la mujer Son varios los atentados y Dios la deja ver Música La maldición del culpable tal vez esté por venir Dejen a Dios que desean a quien le toca morir Música Ahora después con una palabra de Tamaulipas Que se está pidiendo este tema con mucho gusto Música Música